La invasión del sector del Puente de Río de Alquiti, la segunda invasión que es este noviembre, en estos momentos visitamos y como pueden observar está un poco mejor organizada que es la invasión del sector Villanueva, aquí están completamente marcadas las calles y cada quien tiene su lote ya asignado y está trabajando dentro del lote que fue asignado.